Yo soy Luhmann, bienvenidos un día más a la Luhmann.tv y hoy al comienzo especial de una nueva serie, la serie número 8, que se llama el código de conducta masculino. He aviso de que cada vez estoy siendo más orgánico, más natural. Por eso veréis que hoy el sitio en el que estoy grabando es diferente. Es más, tengo una ventana a 5 metros, con lo cual en algún momento se va a colar algún ruido. Pero como youtuber estoy descubriendo que lo que más os gusta es la naturalidad. Entonces, pues cada vez voy a ser más natural y eso significa que cada vez todo será más sobre la marcha. Porque entiendo que el factor proximidad es importante. Bueno, ¿por qué una nueva serie titulada Código de Conducta Masculino? Que por cierto, es el código de caballería de la edad medieval adaptado al siglo XXI. Y alguien dirá, ¿te vas a ir a la edad medieval cuando ya hemos pasado el postmodernismo? Pues sí, porque a nivel de... Ya he dicho muchas veces que estamos gobernados por nuestra biología. Es decir, que el fundamento y el core de cualquier ser humano, no solamente el hombre sigma, pues es un paleocórtex. Que es la genética entendida como inteligencia de la vida de miles de años de evolución en la especie humana y de millones de años de la evolución en el universo. ¿Vale? Entonces, el fundamento siempre es lo antiguo. Crecemos sobre lo antiguo. Y si olvidamos lo que somos, pues empezamos a hacer tonterías. Por eso, el hombre en general tiene que tener un fundamento, tiene que ser un hombre estudiado, un hombre sabio. Y la sabiduría está siempre en el pasado, ¿ok? La experiencia siempre es un grado. Por eso, nos tenemos que ir a lo que ya hicimos. Entonces, el hombre actual siempre tendrá la base que fue y es un cazador-recolector adaptado al siglo XXI. Ahora no salimos a cazar el mamut, pero salimos a trabajar. Bien, pues esa es la naturaleza del cazador-recolector adaptado al siglo XXI. No hemos perdido ese core, ese núcleo, esa biología, esa genética. Es lo que nos hace hombres, ¿vale? Desde hace milenios. Igualmente que no hemos dejado de ser cazadores-recolectores, también somos caballeros medievales. Que, por cierto, cuando los hombres nos cruzamos, nos saludamos como... Buenos días, caballero. Buenos días, caballero. ¿Caballero? ¿Caballero? Cuando yo era pequeño me preguntaba, caballero, vine de caballo, ¿dónde está el caballo? Pues el caballo ya no está, ahora es un coche. Pero hace poco, estamos hablando de hace 300, 400 o 500 años, pues teníamos caballos, por eso éramos caballeros. Es más, caballero era el que iba a caballo y señor era el que iba a pie, ¿vale? Entonces, cuando nos saludamos diciéndonos buenos días, caballero, nos referimos al caballero medieval, no viene de otro sitio, ¿vale? Fijaros que la historia siempre está dando soporte al presente. Y somos, genéticamente hablando, caballeros medievales, además de cazadores-recolectores, ¿vale? Entonces, si renunciamos a nuestra naturaleza, proveemos el norte. Por eso ya tocaba hablar del código de conducta masculino, que es el código de conducta de los caballeros medievales, adaptado, evidentemente, al siglo XXI, porque no vamos a hacer lo mismo. Pero los valores medievales siguen siendo los mismos, ¿vale? Y como ya sabéis, me gusta trabajar las series en temporadas de 10 vídeos. Bueno, 10 más 1, porque el número 11 es la introducción, ¿no? Pero siempre vamos a trabajar con 10 valores o 10 características, como hicimos en la serie número 1, que por cierto es la más importante, los que seáis nuevos, incluso los antiguos, no importa, verlas de nuevo, porque es el fundamento de este canal, porque siempre vamos creciendo. Y si lleváis en este canal los tres meses que llevamos, pues no estaría de más que volvierais a verla, porque vais a comprender un montón de cosas que no pillasteis en la primera visión. Y en esta segunda revisión, pues vais a ver, primero, vais a entenderlo mucho mejor, y vais a ver lo que ya habéis entendido e incorporado, ¿vale? Hay mucha ganancia en la revisión. Y yo siempre propongo la relectura del libro. En una segunda vuelta del libro o de una película, se entiende mucho mejor todo, ¿verdad? Se aprovecha todo mucho mejor. Es más, en una primera visión de una película o de un libro, pues se aprovecha con mucho un 30 o un 50%. Cuando en la segunda vuelta de la película o del libro, pues podemos llegar perfectamente a un 80%. Y si sigues profundizando, llegarás al 100%, ¿vale? Porque el conocimiento siempre está escalado, y depende de la base que tiene el observador que está aprendiendo. Entonces, cuanto más vayas a la fuente del conocimiento, pues más conocimiento vas adquiriendo, ¿no? Mis vídeos no son evergreen, están hechos para siempre. Es decir, que no es un día hablo cualquier cosa y ya está, ahí se queda el vídeo y para siempre. No, es un vídeo que podéis ver una y otra vez. Cuantas más veces los veáis, más partidos les vais a sacar, ¿vale? Son vídeos que se llaman evergreen, es decir, siempre verdes. Son vídeos inmortales, atemporales. Bien, pues vamos a subir un nivel. Los que ya hacéis un seguimiento a diario del canal, o lleváis poco tiempo, pero habéis visto la mayor parte de los vídeos, pues ya toca el siguiente escalón, ¿vale? La vida es siempre su vida, y siempre es movimiento, y siempre es acción. De hecho, no vale pararse en la vida, porque la vida es como una escalera mecánica. Os voy a regalar una metáfora para que captéis que es el aprendizaje en la vida, o cómo aprende un ser humano, o cómo evoluciona un ser humano. Bueno, la vida es como subir una escalera mecánica, de esas que están en los centros importantes, en los hipermercados y en los centros importantes. La vida es como subir una escalera mecánica que va al revés. O sea, la escalera va hacia abajo y tú tienes que ir subiéndola. Bueno, pues, mientras tú estés haciendo e implando la energía en subir esa escalera, tú vas avanzando lentamente, pero vas avanzando. En el momento en que te paras, la inercia de la escalera te tira hacia abajo. Lo que significa que, si te paras, dejas de crecer, dejas de evolucionar. Y no solamente te estancas, sino que involucionas, ¿vale? Por eso la vida está creada, incluso a nivel físico y químico, para que haya una dinámica constante, un movimiento constante, ¿vale? La vida es movimiento. El no movimiento es muerte a todos los niveles, físico, químico, sociológico, psicológico... Luego, siempre subiendo hacia arriba, porque en el momento en que te paras, la escalera te lleva hacia abajo, ¿ok? Bien, pues toca subir un nivel más. Siempre habrá un nivel más, ¿vale? Nunca terminaremos. Terminaremos el día que nuestro corazón deje de latir, el día que nuestros pulmones dejen de funcionar, ¿vale? Hasta ese día estaremos en modo aprendizaje. Bien, pues toca subir un nivel más. Y tenemos que hablar, de una vez por todas, del modelo de conducta masculina, que es el modelo de los caballeros medievales adaptados al siglo XXI. El hombre en general, y el hombre sigma, es un hombre con una ética, con una moral, con unos valores, tiene una brújula. No se levanta de la cama sin saber qué hacer y se pueden hacer experimentos. El hombre sigma tiene un core, un núcleo, un fundamento, una dirección. Somos hombres éticos, hombres morales, hombres con una dirección, hombres con un proyecto, hombres con una meta. Somos constructores de realidad. Y eso significa un código ético, ¿vale? Aprovecho, porque me acabo de acordar ahora mismo, de mencionar a Friedrich Nietzsche, ¿ok? Nietzsche es, para nosotros, un referente fundamental. Es un hombre con una profundidad filosófica y cercana, grandísima, ¿vale? Porque los filósofos alemanes, bueno, hago un inciso, ya que estáis viendo, hay muchos títulos, ¿vale? Los títulos son importantes. Porque los títulos son el símbolo o el significado de la experiencia y el poder de un hombre. De hecho, en la edad medieval, los hombres buscaban el título. El caballero medieval era nombrado caballero y se le daba un título, ¿vale? El título en sí mismo es el símbolo de otra cosa. Y esa otra cosa es lo que nos interesa. Esa cosa es la experiencia, el estatus, el poder, la sabiduría, el conocimiento, la capacidad en definitiva de crear realidad, ¿vale? Porque al final todo se trata de eso, de crear realidad, de impactar la realidad y no dejar que la realidad nos impacte a nosotros. Somos nosotros los que llevamos el movimiento y la energía. Y no al revés, a no ser que nos convirtamos en hombres betas, perdón, en hombres con pensamiento beta. Vuelvo a recordar que tanto el hombre beta como el sigma como el alfa son hombres dignos. Todos tienen el mismo nivel de dignidad, el mismo valor como ser humano, hombres y mujeres, ¿vale? Evidentemente, pero como estábamos hablando de masculinidad, pues voy a hablar solamente de hombres o en general para hombres. Aunque sí os digo a las mujeres que mucho de lo que digo para los hombres evidentemente también vale para las mujeres. Vosotras tendréis que hacer ahora mismo la adaptación, ¿ok? Ya enfocaremos, como ya hemos hablado el tema también, hacia el mundo femenino. Pero ahora mismo nos centramos en lo masculino, que aquí además es importante, ¿vale? Porque la humanidad es una bicicleta con dos ruedas, la masculina y la femenina. Y ahora mismo la rueda masculina está deshinchada, está deslucida. O sea, para que la bicicleta llegue a buen puerto, puerto que tenemos que definir porque no está definido, pero no podemos salir a la calle con una bicicleta pinchada o con una rueda medio vacía, porque ya de antemano no vamos a llegar a ningún sitio. Entonces, ¿a qué sitio llegaremos? Pues ya lo veremos. Ya lo decidiremos como humanidad consciente, digna y libre, que son los valores del Luhmann Project. Valores universales, por cierto, pero no podemos plantearnos un recorrido en la humanidad o un recorrido humano si el medio de locomoción no funciona, que se llama trabajo en equipo entre hombres y mujeres, ¿vale? Nos necesitamos hombres y mujeres trabajando en equipo para impulsar la bicicleta que he llamado humanidad. Bien, pues ahora mismo hay un déficit en lo masculino, ¿vale? Porque todo se ha vuelto muy femenino. El balance siempre está en el equilibrio, y el equilibrio es lo masculino y lo femenino trabajando en equipo. Ahora mismo lo masculino se ha ido apagando, se ha ido deteriorando, y entonces por el bien de la humanidad, no ya de hombres y mujeres, ¿vale? El Luhmann Project es un proyecto humanitario, filantrópico. El objetivo no es, vamos a empoderar a los hombres, vamos a empoderar a las mujeres, no. Vamos a empoderar a la humanidad, al ser humano. Bueno, el Luhmann Project es un proyecto humanitario, ¿vale? Ni masculino ni femenino, es un trabajo en equipo, es un trabajo de conjunto, ¿ok? Entonces, se trata de que la bicicleta vaya en una dirección y no se quede estancada porque una de las dos ruedas no funciona, ¿vale? Y me voy a lo que estaba diciendo. Voy a hablar del código de conducta masculino porque hace falta. Como ya sabéis, yo tengo, ah, bueno, he estado contando el tema de los títulos. Y lo cierro. No es lo mismo escuchar a una persona con titulación que a una persona sin titulación, ¿vale? Y esto es así de simple. Es cierto que el título no sirve para aplastar la autoestima de otro. Es decir, estoy completamente en contra de usar la titulación de una persona para humillar a otra. Para eso un título no sirve. El título es el testimonio de una persona que ha pasado gran parte de su vida o una parte importante de su vida estudiando, preparándose, aprendiendo, convirtiéndose en sabio o en maestro o en mentor en cualquier área humana, ¿vale? Y voy a hablar durante un segundo de los youtubers de 20 años. La edad y la sabiduría es un grado, ¿vale? Un youtuber de 20 años puede dar un nivel 100, pero siempre tendrá 20 años. Sencillamente le falta experiencia de vida y tendrá un nivel 100 con 20 años. Pero cuando ese youtuber tenga 40 o 60 años, ya estará en otra etapa de la vida. Y os garantizo, y eso lo sabéis algunos por experiencia, que uno no es el mismo con 20, con 40 y con 60 años, ¿vale? El hombre de 60 años tiene la experiencia de la vida. El hombre de 20 años no la tiene porque no le ha dado tiempo. Entonces, puede haber un youtuber de 20 años haciendo un trabajo extraordinario, sí, pero con el nivel de 20 años. No podemos pedirle un nivel de 40 o de 60 años, ¿vale? Entonces, el youtuber de 20 años será muy bueno con 20 años, ¿vale? Y podrá ver vídeos, podrá haber leído algo y podrá ser muy buen comunicador, ¿vale? Nivel 10 de comunicación. Pero le falta rodaje en la vida, ¿vale? Esto lo digo para poner las cosas en su sitio. Necesitamos a gente experta, a gente titulada, ¿vale? Y no estoy diciendo que esto que estoy diciendo no tiene que ver con la dignidad del ser humano. Todos somos igual en dignidad, con títulos o sin títulos. Lo que incorpora el título es la certificación de una experiencia. A ver, no siempre, ¿vale? Porque te puedes encontrar a gente con título y te la vas a encontrar que mejor que no tuviera el título. Y te puedes encontrar a gente sin título que le da 300 vueltas al que tiene títulos. Sí, de acuerdo, pero son la minoría, son uno entre mil, ¿vale? Son la excepción, no es lo general. Entonces, no echemos los títulos por tierra, ¿ok? Necesitamos la autoridad, el estatus y el poder de la gente titulada. No por el título, sino por el símbolo que hay detrás del título, que es sabiduría, conocimiento de vida, experiencia, ¿vale? Veréis, en este planeta pasó algo muy curioso en los últimos 70 años. Y es que nuestros abuelos fueron los últimos hombres educados por hombres. Actualmente, la mayor parte de los hombres son educados en un 90% por sus madres y luego por sus maestras en el colegio. Y el problema que esto tiene es que el hombre no modela o no tiene un aprendizaje vicario o no ve cómo funciona otro hombre. Lo que ve es cómo funciona su madre y cómo funciona su maestra. Y fantástico, porque todos, tanto niños como niñas, tienen que tener los dos modelos, ¿vale? Así que el modelo femenino tiene que tenerlo un hombre, por supuesto, pero también el modelo masculino, igual que una niña. A una niña no le hace bien que todo sea femenino. La niña necesita el contraste también de lo masculino, porque es la genética funcionando bien. Y es como el ser humano funciona bien en los tres cerebros. El paleocórtex, el mesocórtex y el neocórtex, ¿vale? Luego, necesitamos funcionando bien los dos modelos. El niño tiene que ver cómo funciona su padre, modelo masculino de aprendizaje. Y el niño tiene que ver cómo funciona su madre, modelo femenino de aprendizaje. Y la niña tiene que ver cómo funciona su padre como modelo masculino y su madre como modelo femenino. Necesitamos todos ver los dos modelos equilibradamente funcionando. Ni para uno ni para otro, los dos en conjunto. Recordad la bicicleta para hacer el recorrido como humanidad, ¿vale? Pues cada vez estamos viendo más que en un niño se hace más fuerte un modelo que otro. Y viceversa. Cuando la clave está en el equilibrio. Tenemos que absorber, ¿vale? Tenemos que absorber. Vamos a hablar con números, ¿vale? Para que quede muy claro. El niño tiene que absorber el 80% del modelo de su padre y un 20% de su madre. Aproximadamente. Va, doy números para que nos hagamos una idea de la proporción, ¿no? El niño tiene que tener más modelaje masculino que femenino. Pero no porque lo diga yo, porque sea bonito o por cultura. Es que ha sido así durante millones de años en este planeta. Y estoy hablando de la vida en general. Y estoy hablando de milenios en cuanto a la existencia de la humanidad como hombre y mujer, ¿ok? Y la niña tiene que adquirir un 80% del modelaje de su madre o de su maestra o de las mujeres. Y un 20% del masculino. Porque eso al final es una relación de energía o de psicologías masculina y femenina. Cualquier cosa llevada a extremo es un desbalance que termina haciendo daño. Y os lo voy a dejar muy clarito a todos. La mayor parte de los trastornos que yo he trabajado en consulta, que tienen que ver con asuntos emocionales o con problemas de relaciones en la pareja, lo que tiene por detrás es un desbalance en los modelajes vicarios de los modelos masculinos y femeninos. Nuestros abuelos fueron la última generación en este planeta que vivieron ese modelo. No estoy diciendo que fuera el mejor. Estoy diciendo que era lo que había. Bien, ahora hemos pasado a una falta de modelo en la que ni los hombres tienen claro que son, ni las mujeres lo tienen claro, ni nadie lo tiene claro. Y el mismo que no está haciendo lo que quiere. Y el problema de eso es que luego pasa factura, especialmente los más pequeños, que no tienen un modelo que seguir. Y el ser humano está codificado para seguir modelos. Es decir, que no es una opción. O sea, no es un privilegio. Es decir, voy a escoger hacer lo que quieras. No. Porque llevamos una programación concreta que nos ayuda a vivir mejor. Nuestros abuelos fueron los últimos hombres que vivieron un modelaje equilibrado entre la psicología femenina y la psicología masculina. O entre la energía masculina y la energía femenina. Como os guste llamar a cada uno, ¿vale? O vamos a llamarlo en general lo masculino y lo femenino. En las últimas generaciones, la generación X, que es la mía, la generación Y, la generación Z, la generación T, que son las más jóvenes, pues ha estado completamente desbalanceado el asunto y nos está haciendo daño a todos como humanidad. Hemos perdido el equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Antes había un equilibrio que a lo mejor había que cambiarlo. De acuerdo, de acuerdo. A mí no me preocupa... No me preocupa qué equilibrio tener. Me preocupa el no tener un equilibrio por el daño que ese vacío hace. Es como lo que pasa muchas veces en términos legales, ¿no? Hay un vacío legal que hace daño. El problema no es que se derogara una ley o se quitara. El problema es que se dejó un vacío que está haciendo más daño muchas veces que lo que había antes, que a lo mejor era regular, ¿no? Pero por lo menos había algo, ¿no? Bien, pues ese vacío, ese gap, ese hueco no está cubierto y está produciendo un daño impresionante a nivel psicológico que estamos viendo ya y vamos a ver más. Entonces, mi trabajo como psicólogo, como profesional, como hombre y como sigma es decir, señores, vamos a hacer la serie número 8 de este canal porque es mi forma de aportar a la humanidad una base, un fundamento, un código de conducta masculino que no me invento yo. Sale de la historia de la humanidad, de la historia del hombre. Sale de lo que es el hombre universal, el hombre de todos los tiempos. Estamos codificados genéticamente con ese poder y esa fuerza de la vida que no es un pensamiento ni una emoción. Es la vida concentrada en una genética que es una inteligencia de millones de años de evolución de la vida y miles de años de la evolución del ser humano. Es decir, que no estamos hablando de una tontería o de una moda o de una tendencia. Estamos hablando de la inteligencia no consciente, porque es genética y profunda, que nos trajo aquí como especie y que nos mantiene vivos ahora mismo. Tú no te mantienes vivo por tu nivel de conciencia. O sea, tú no estás pensando en voy a hacer que mis pulmones respiren, que mi corazón lata. No, no, no. La mayor parte de lo que eres es automático. Lo está haciendo esa fuerza de la vida codificada en la genética. A eso me refiero. Y esa inteligencia, porque es una inteligencia que no entendemos muy bien, pero ahí está funcionando, es lo que nos mantiene vivos. Si renunciamos y miramos hacia otro lado y hacemos como que no existe esa base inteligente, esa base genética, ese acervo de todo, de milenios de evolución, pues es como ir en bicicleta por la noche sin luces. Nos vamos a estrellar con una alta probabilidad cuando tenemos las luces y podemos seguir unos mapas. ¿Vale? Para eso estamos aquí. Entonces, alguien puede volver a decir que antiguo Luhmann, código de conducta de caballeros medievales, chaval, ¿te has dado un porrazo cuando te levantes esta mañana? No, precisamente yo soy el que no se ha dado el porrazo. ¿Vale? Lo tengo clarito y meridiano. Y no perdes de vista nunca de que soy un científico, un neurocientífico. Llevo toda mi vida estudiando. Es decir, que como sigma tengo genética de investigador. Yo no lo pedí, me venía en el chasis. Y eso es lo que ahora se proyecta aquí. ¿Vale? Y yo no os voy a hablar de mi licenciatura en filosofía y de mi trabajo como psicólogo clínico durante un montón de décadas. No. Os voy a hablar de mi experiencia vital cristalizada. ¿Vale? Porque es lo que vale la sabiduría de un ser humano. Y eso es lo que voy a proyectar aquí. Evidentemente, bajo la capa o el soporte de la neurociencia, la psicología científica, la antropología biológica, la genética de la especie, bla, 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 bla. ¿Vale? Pero recordad que los hombres y las mujeres que nos interesan son los hombres sabios. ¿Vale? Los hombres sabios, ¿y eso qué son? ¿De verdad me lo estás preguntando? Hay hombres sabios, hay sabiduría en el planeta. Porque ahora vivimos en la cultura del porque yo lo valgo. ¿Qué es lo siguiente? Además, es muy triste ver a gente con un montón de experiencia y decir bueno, yo estoy aquí, voy a dar mi opinión, si nos gusta no pasa nada, porque solamente es una opinión. ¡No! ¡No! Nos estamos creando la sabiduría de milenios. Hay hombres que saben, hay mujeres que saben, hay cosas que son. Es cierto que no es blanco y negro, que casi todo es gris, ¿vale? De acuerdo. Pero hay poder, hay sabiduría, hay fundamento, hay cor, hay núcleo. No tenemos que movernos por la vida como si no supiéramos nada, como si no existiera nada, como si todo pudiera ser, como si todo pudiera no ser. No, no existe ese grado de inseguridad que nos hemos creado en los últimos 100 años con el rollo del modernismo y el postmodernismo. ¡Qué ojo! Tienen sus puntos fuertes, ¿eh? Pero, lo que no podemos hacer es deconstruir y derribar lo que estaba funcionando regular para no construir lo siguiente. Entonces, si nos queda un hueco vital, un gap, un vacío que hace más daño que tener algo que funciona regular. Un ejemplo práctico. Es preferible tener un coche medio averiado, ¿vale? Que funciona regular, pero que te va a terminar llevando a tu destino que no tener nada porque así no llegas a ningún sitio. ¿Vale? Entonces, yo no estoy diciendo vamos a quedarnos toda la vida con el coche que no funciona. No hay que evolucionar. Pero, ostras, no sueltes el coche que funciona aunque funcione regular hasta que no tengas un coche que funcione. Por lo menos, un poquito mejor porque si no estamos haciendo el tonto con mayúsculas, Entonces, bien por el cambio, pero el cambio inteligente. No podemos dar el salto a una piscina vacía porque te vas a estrellar, te vas a hacer daño y... Oye, que es que la piscina estaba vacía, chaval. La piscina estaba vacía. Luego no puedes decir ostras, ¿qué me ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Que la piscina estaba vacía. ¿Vale? Entonces, aprende, sé inteligente, sé listo, estate pendiente, sé consciente, sé perfectamente que me estás captando porque lo que estoy diciendo es obvio y hay cosas obvias. Todo no es relativo. No es que todo es relativo. No, todo no es relativo. Si todo fuera relativo, tú te tiras de un octavo piso y te podrías matar o no. Bueno, pues en el 99% de los casos te vas a matar porque si te tiras de un octavo piso te matas y si dejas de beber agua te mueres y si dejas de respirar te mueres. Bla, 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 bla. Así que hay realidades muy contundentes. No, yo es que no quiero decir mucho, mira, lo siento mucho, que esto es una opinión personal. no, tú te presentas con contundencia cuando la tengas. ¿Vale? Cuando la tengas. Cuando no la tengas, pues vale. Entonces, no vivimos en un mundo relativo. Vivimos en un mundo en el que hay muchas cosas que están muy bien puestas, son inamovibles. Otras que no. Otras que tú puedes decir, bueno, pues aquí se puede ser más subjetivo, depende de... Pero no vivimos en un mundo subjetivo. Vivimos en un mundo que tiene claros fundamentos de lo real. Y hablo desde la filosofía, desde la ciencia y desde el que esto que estoy tocando es sólido. ¿Vale? Sí, pero es que si te vas a la mecánica cuántica resulta que la materia es una forma de energía que en el fondo no todo es vacío porque... Bueno, sí, vale, de acuerdo. También, también. Pero no lo relativices todo porque si no hay efectos prácticos no vas a ser capaz de un día levantarte de la cama porque en dirección a qué. Si no hay dirección porque no sabemos quiénes somos, a dónde vamos, que tenemos que hacer. Esa es la fuerza que perdimos y esa fuerza la tenía el cazador recolector del paleolítico y la tenía el caballero medieval del medievo. Luego llegó el postmodernismo y dijo tabula rasa, todo fuera, deconstruimos todo, a partir de ahora vamos a construir. el problema del postmodernismo es que solamente contó con una parte del cerebro que es el neocórtex que es la parte cultural en la cual puedes imaginarte y pensar y crear lo que te dé la gana. Pero no somos todo neocórtex. El neocórtex el neocórtex fue la última parte del cerebro que apareció en la evolución. Lo último de lo último de lo último y no es lo que nos mantuvo con vida ni lo que nos trajo aquí. Aquí nos trajo el paleocórtex y luego el mesocórtex lo que es el cerebro reptil y luego el cerebro del mamífero. ¿Ok? Y la última hora apareció un pequeñito cerebro así del final que era pues la última capa que hemos llamado neocórtex donde está la cultura el razonamiento y la lógica humana. ¿Ok? Pero eso ha sido lo último y eso hay que tenerlo en cuenta. Eso ha sido lo último y lo que nos ha mantenido vivos y fuertes y potentes y viviendo hacia adelante ha sido lo primitivo lo antiguo. No podemos obviarlo. No podemos vivir como si el ser humano solamente tuviera neocórtex y cultura. Somos siempre una mezcla de las dos cosas lo genético y la cultura y lo genético fundamentalmente en el sentido de instintos o motivaciones primitivas o impulsos pues es el paleocórtex. Por eso yo siempre estoy hablando de paleo paleocórtex paleolítico porque es tu base y la mía no a la que tuvieron hace miles de años los hombres prehistóricos no aquí y ahora ¿ok? Entonces conciencia dignidad y libertad ¿cómo? Con el conocimiento de todo y somos tres cosas paleocórtex después mesocórtex y después neocórtex nos tenemos nos tenemos que organizar desde lo instintivo pasando por las emociones y terminando en lo racional así nos va bien porque estamos centrados y estamos siendo coherentes con nuestra esencia la que nos ha tocado ¿vale? Yo no escogí ni nacer ni ser un hombre ni tener un cerebro trino o un cerebro funcionalmente dividido en tres partes el paleo el meso y el neocórtex ¿ok? Yo me he encontrado con todo esto incorporado y entonces he mirado y he dicho bueno pues con esto ¿qué puedo hacer? Pues voy a hacer lo mejor que pueda que por cierto es el mejor resumen que se puede hacer del de la escuela filosófica que más me gusta ¿vale? estoicismo ¿cómo se resume el estoicismo? en una frase y es haz lo mejor con lo que tengas haz lo que puedas con lo que tengas porque no puedes hacer otra cosa ¿por dónde partimos? por lo real ¿qué podemos hacer con lo real? esto ¿esto es lo mejor que puedes hacer con lo real con tu realidad ahora mismo? sí un 10 un 10 porque nada más no puedes hacer otra cosa lo que no podemos hacer es inventarnos un mundo ideal o un mundo X que podemos hacerlo ¿vale? en el neocórtex que luego no correlacione con el mesocórtex y el paleocórtex porque vamos anti-natura vamos contra lo natural y eso pasa una factura vital gordísima ¿vale? entonces antes que nada vamos a ser realistas eso significa tenerlo en cuenta todo lo bueno lo mal y lo regular fiaros que la introducción que estoy haciendo es muy larga pero es necesaria porque en el mundo en el que vivimos hace falta fundamento estamos sin fundamento estamos perdidos sin orden vivimos en el siglo con el mayor despiste vital de la historia de la humanidad o sea es increíble lo que está pasando o sea nunca el ser humano ha estado despistado con tanta información sabéis todos perfectamente que tenemos más información que nunca y además disponible en eso que llamamos internet ¿vale? entonces ¿qué paradoja? en el siglo con más información de la historia de la humanidad es cuando estamos más despistados los seres humanos pues sí porque solamente tenemos información y lo que necesitamos es fundamento y sabiduría sabiduría es ofienes una fórmula de sabiduría muy sencillita sabiduría es conocimiento aplicado conocimiento aterrizado conocimiento materializado es el conocimiento más la acción muy estoico por cierto porque los estoicos son hombres de acción ¿ok? no son teóricos sobre la vida son los hombres que aprendieron a vivir bien el real en el aquí y en el ahora para poder vivir mejor en el futuro ¿vale? son hombres muy centrados muy con los pies en la tierra entonces tú te vas ahora mismo a cualquier ser humano no me importa que sea un hombre una mujer un niño un anciano y está todo el mundo despistado como nunca se ha estado en este planeta claro luego te vas a mi área que es la salud es la salud mental y tú dices claro cuanto menos equilibrio menos seguridad menos fundamento menos cor menos dirección tiene la gente tienen las personas más enfermedades mentales más problemas mentales más dificultades personales claro si es que estamos despistados que es la manera sencilla de decir que hemos perdido el centro el core el núcleo tú como te levantas por la mañana ¿en qué dirección vas? no te vas a dar 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 ¡Gracias!